Voy a jugar porque la fuente está en la reunión y me acaba de decir Patricia Burri va a formar parte del gabinete, no va a ser ministra de seguridad No tienen todavía confirmado, es posible que sea secretaria de trabajo ¿No es el ministerio? No, porque lo bajaron dentro del capital humano No tengo la misma información Bueno, yo te digo Pero a esta altura no podemos saber, yo no tengo la misma información ¿Cuál tenés vos? Decímela No, que no es eso que él dice ¿Qué? ¿Seguridad? Me parece que sí ¿Ves? No, te la discuto a muerte Bueno, no sé No discutan, esperá, vamos a ver Y te digo el segundo dato Hay que tomar demasiadas fuentes Mirá, yo también te discutí a muerte que Pinedine iba a ser presidente Claro, podés tener razón vos, podés tener razón yo Es como que información no confirmada El segundo dato me la voy a jugar porque la fuente nunca me mintió ni me operó y está ahí adentro Ah, la pelota No estuvo reunida ella con Peto Velo es Peto Velo A esta hora Florencio Randazzo va a ser El titular de la Cámara de Diputados Yo tampoco tengo eso Lo que sí tengo confirmado es que a las 5 de la tarde rompe el silencio Vamos a ver qué silencio va a romper Sofía Clerici Oh, mierda Tarde, eh Lo que sí tengo confirmado es que Manuel Adorni es vocero Yo te tengo confirmado Es nuestro primer día sin Adorni Mirá, que puede ser que los salientes muertos Sí, te ríes hoy o mañana No, ya está Confundirnos en un abrazo Fin ¿Quién? Fin Adorni Eso está bien Y es el único vocero que tiene un Martín Fierro Claro Llega con el tuitero del año Va a ser un excelente vocero Va a ser un excelente vocero Sí Porque además sabe Un tipo íntegro Pero ¿sabes por qué también? Él tiene, ya con estar con vos y conmigo Tiene gimnasia, pobrecito santo De cualquier cosa No, pero fuera de broma Es un tiempo de muchos temas económicos técnicos Que los maneja de taquito Y él los maneja de taquito Y los baja como el mejor Lo baja al lenguaje de la gente Esa es la clave, la comunicación Es la clave Es la clave O puedes hablar bien Pero no saber de economía Y en este contexto te pregunta algo Técnico, un periodista Y Manuel es la persona Y maneja el humor Mirá si será político Que me convenció Con lo cagón que soy Que me ponga pelo Es cierto Se convirtió todo el año Y cómo te creció, baby Pero pará Yo no quiero pará Las noches de dormir sentado Valió la pena Pero para vos Escuchame A vos te fue menos doloroso Y traumático que él Él la pasó re mal Él no podía dormir Lo de Babi fue Esto Yo viajé a recoger Lo recomiendo Porque todo el mundo Dormí sentado Dormí Yo me fui Le digo a ¿Cómo se llama? Concilico Médico Le digo Don ¿Qué hago ahora? Anda a dormir Me fui a hacer el programa Esa noche ¿Y de dónde sale Lo de que hay que dormir sentado? No, y según quién te lo hay ¿Cómo te lo hará? O según dónde Te pongan pelitos No, no, estos son los mejores Pero al otro día estaba en la rural, Babi Vino a hacer el programa en la rural No, pero Manu sufrió un montón Porque le dolía un montón Pero él no fue Él no fue a que recobre Ah, él fue otro Bueno, eso todo pelo Pelo ya Pelo por pelo Comete un mondongo Y vení que te la pongo ¿Viste? No Me hacés reír Me hacés reír Pero a mí, mirá Te digo ahora Siete horas estuve No me dolió nada Mirá que soy el tipo más cargón A mí para el dentista Me tienen que pegar un masazo en la nuca Odio al médico Odio que me saquen Todo Todo Sin embargo Menos mal que no te toca ginecólogo Si no, ni te cuento No Ah, pero el proctólogo sí No, no, no No vas a proctólogo Hay ecografías a mí Pero el médico del canal dice Un dedo al año no hace daño Bueno, que se lo meta a él Escuchame El tema es Para prevenir A mí me metés un dedo en el culo Y me podés llevar a tres cuadras Caminando Porque no aflojo ¿Viste? Escuchame una cosa No, digo esto No, no, no No, no, no Me acosté Me acosté ¿Qué tenés? ¿Qué querés decir? ¿Cómo te gusta la alcahuetería barata? A ver, ¿qué tenés? No, que es todo tan cambiante Ayer era el titular de la Cámara de Diputados Alguien del Partido Libertario Y hoy es randazo, como te dije Esto puede cambiar Es que para mí todo puede cambiar Me parece que este momento Para mí lo que pasa es esto Este es un momento en que se están definiendo cosas Entonces hay muchas operaciones dando vueltas Y nos escriben a nosotros No, pero Cristina, hay algo que es cierto Hoy Macri tenía reunión con Milley Y la reunión todavía no se dio Macri, ya te lo dije y te lo hice leer ¿Cómo está Macri? Desilusionado Pero tampoco está bueno que esas cosas No, 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 no Porque si no volvemos a foja cero Esto es una negociación Van a mirarse con cara de perro Se van a mentir Se van a sonreír Se van a poner Como es la política Van a arrugar el ceño No, no, no Esto es negociación Negociación No es así Give and take No es así Es eso Sí, es cierto Es una negociación Lo que pasa es que algunos Tienen más poder de negociación que otros Está claro Y algunos creen merecerse más que otros Y la verdad que también es cierto Porque si vos cuidaste el voto Fiscalizaste, ayudaste, colaboraste Y después viene uno que no te ayudó en nada Es más, que te ponía la traba Y se termina quedando con algo importante Te da un poco de bronca Es como que Me piden en enero cubrir a tal o cual o cual Y después no te dan nada Y la verdad que te sentís un boludo Y sí, re No, no, un boludo Un re de boludo A ver, lo que yo digo Es que los que nos escriben Que están decepcionados O que esto, que aquello También están usando Que nosotros contemos eso Para que el otro Les dé más No, no, no es porque Yo creo No, es que en este caso Es como un orejero ¿Por qué hay que hablar? ¿Por qué hay que hablar con signos de preguntas? Estuve tan esperando que pongan a A Ritondo Yo creo que después de todo lo que puso Cambiemos a mi ley Que le hizo la estructura Lo de Ritondo no tenía que ser ni discutible ¿Sabés qué? Estoy de acuerdo con vos Mirá lo que te digo Estoy de acuerdo con vos Termino No, pero el pase Pará No, no, no Lo mejor es que cuando nos ponemos de acuerdo Ya no podemos hablar No, pero che Cris Te me puchereó ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Yo creo que hay cosas que no se discuten Yo creo que Yo estoy de acuerdo Pero aparte no estoy de acuerdo Por una cuestión de favoritismo Sino porque políticamente Me parece Que es una movida acertada Claro Simple Así de simple De todas maneras También Más allá de lo que yo piense Lo que yo piense no importa Trato de entender la lógica de la negociación Y la lógica de la negociación Es que las dos partes Buscan tener una posición más fuerte Para luego cambiar figuritas Como siempre Mi ley no puede decir que sí Porque es el presidente ahora Pero en algún momento Tiene que acordarse De gracias a quien Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué Cristina tuvo 20 años? Por agradecida ¿Por qué? Por agradecida Si vos Al séquito de ella No, no Al núcleo de ella No sé si es No hay más ingrato que esa mujer No, no Pero al sé A los de ella Obediencia Obediencia ¿Me equivoco? Y servilismo Y a los de la cámpora No los cagó Cristina Chicos A los propios no los cagó A Udú no los cagó Cristina tiene solo obedientes No, no Ah bueno Pero a los obedientes no los cagás Es otra relación Es una relación Es una relación de sometimiento De amo y esclavo Pero a los que le ayudaron a llegar Y a mantenerse Que no estoy presa ¿Los cuido? ¿Los cuido? No sé Y los tiró bajo el tren A los que la critican No, fíjate No, no Para mí Para mí quien tenía códigos Era Menem Ah, esa es otra cosa Cristina es implacable Menem tenía código Hasta con los enemigos Fue el mejor presidente De la historia argentina A mí me putean código esto Cada vez la historia Le va dando más changüí No estoy hablando Si fue el mejor presidente De la vida Tenía otro manejo De entre los que hubo Fue el mejor estadista Fíjate esto Menem Tuve una estrategia Que te la cuentan Viste Los que saben Los que analizan Estas cosas Dijo ¿Qué tengo que tener yo? No quemar los puentes Con mi partido Y tener buenos abogados Fin Y no quemó los puentes Y hasta terminó Votándole cosas Que necesitaba el kirchnerismo Y se mantuvo Políticamente Fuera del peligro De terminar preso De terminar preso En sus últimos días Esta es la realidad Y esto va más allá De si esto es impunidad O no es impunidad Esto es lo que él hizo Sí Cristina quemó Todos los puentes Ven acá Sí, pero fue entre tres minutos Que en mal momento Vive masa, ¿no? Tener que estar explicando cosas Cuando ya no tiene más ganas De estar sentado Tener que estar explicándole cosas A Kicillof A los gobernadores Bueno, todo tiene sus consecuencias Para mí debería explicarle A la justicia también Pero bueno Sí, pero espera un poco Ahora ya empiezan los juicios No se olviden De Garibó De Remori Los catering de la cárcel Los negociados de la cárcel La hotelería de la cárcel Los negocios Todo, bueno Hay que acordarse de mucha gente Yo creo que en marzo ¿Sabés qué? Es un gran ejercicio Tenemos que no olvidar Anotar estas cosas Y recordarlas En un mes En dos meses En tres meses Hay muchos que se van a escapar Por el olvido Y que los problemas económicos No tapen otras cosas Escuchame Tengo una nota ahora A ver, ¿con quién? No te voy a decir I will not tell you ¿Con randazo? ¿Cómo? Me bebotea Te bebotea al aire Y vos me puchereaste recién Cuando te dije ¿Sabés que tenés razón? Me hiciste así pucherito Yo lo vi Yo te vi pucherear Nosotros tenemos una relación Yo vi pucherear a Bavi Te quiero Te digo algo Cristina me dijo Que era una información Falsa La de Patricia Bullrich No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No dije falsa No dije falsa Yo jamás Yo tengo otra información Yo tengo otra cosa No me compares con Jesse Sí, pero tampoco Son igual ¿Sabés que aprendí? Yo sabés que aprendí Que el poroteo con los colegas Cuando cambiamos figuritas Es sagrado Porque uno no sabe Quién puede tener La punta correcta ¿Viste? Esto es código de redacción Y vos sos un tipo Con muchas fuentes Yo no tengo tantas fuentes Como vos Así que te respeto mucho Sos un topo Sos un servicio Topito Gracias Es un placer Topito Déjalo Cristina no le dé bola Este se va también Bueno Sí Bueno Te dejo con tu invitado nuevo Ay Fin Espero que sea Excelente Como prometiste Fin 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 C'è la notte Che parla La romántica Notte